La Facultad de Ciencias de la UNAM castiga y persigue el activismo político de profesores de asignatura y adjuntos. Exigir pagos de salarios vencidos por hasta un año y exhibir condiciones laborales precarias puede costar desde una amonestación administrativa hasta la pérdida permanente del trabajo. El aspirante a doctor Efraín Vega Landa y Juan Manuel Bucana en Espíndola fueron víctimas de esa represión. Ambos fueron docentes de esa facultad hasta el lunes 14 de noviembre. Efraín Vega durante 19 años y Juan Manuel durante 6 y 5 como ayudante del profesor Vega Landa. Nosotros que hemos cuestionado estamos siendo reprimidos, estamos siendo rescindidos. Queremos dejar claro que no somos los únicos. En la Facultad de Ciencias a cargo de Víctor Manuel Velázquez Aguilar suman al menos 10 docentes con castigos políticos desde el 2020 y 15 más repartidos entre la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Cuautitlán y algunos CCH. Todos formaron parte del movimiento La UNAM No Paga. En plena pandemia por COVID-19, la administración de la máxima casa de estudios pagó cantidades risibles. Imprimieron cheques de hasta un centavo por dar clases una quincena. La persecución política previa. Para saber dónde quedó el recurso destinado a pagos de salarios para maestros, el exdocente Efraín Vega y Juan Manuel solicitaron la información vía transparencia. La UNAM, en lugar de responder, les pidió información sobre Ciencias TV, un proyecto que fue impulsado por Efraín Vega. El canal de YouTube tuvo una relación contractual con la universidad por 16 mil pesos mensuales. Nos estuvieron hostigando con periódicazos constantes, 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 en donde se quejaban de supuestas irregularidades, por ejemplo, en el contrato de Ciencias TV, por ejemplo, en gastos. Delitos fabricados y las denuncias penales. Su activismo político les costó ser investigados por la oficina jurídica de las facultades. Los profesores acusan una investigación prefabricada que resultó en apercibimientos legales. Una semana antes de que les rescindieran su contrato, el 7 y 8 de noviembre les fue realizada una audiencia de investigación. Se les acusó supuestamente de acudir contra una profesora. El testimonio fue enviado mediante correo electrónico. No hubo ningún derecho a la defensa. Es más, el principio cero del derecho, creo que es el de este, del debido proceso, es la presunción de inocencia. En el momento en el que nos hacen saber, ustedes están siendo acusados de algo, no nos hacen saber ustedes están siendo acusados de algo, sino que nos hacen saber, ya se observó que ustedes cometieron tales faltas. Tan solo un día después de dar por terminada la relación laboral, una patrulla llegó al domicilio de los profesores, pero en esta ocasión los presuntos delitos cambiaron. Nos han levantado denuncias penales ante el Ministerio Público y nos están, a través de mentiras, fabricando esta vez las denuncias, diciendo que los hemos amenazado, que los hemos seguido a su casa. Y además, con exactamente las mismas supuestas pruebas, con las mismas denuncias prefabricadas prácticamente, hasta con los mismos artículos, básicamente. Al parecer, para la UNAM es más sencillo deshacerse de profesores de asignatura críticos que solucionaría tener las denuncias por la precariedad laboral que han vivido durante años. Yo soy Jordana González y no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales donde nos encuentras como Ruido en la Red.